La ocasión es propicia y oportuna para hacerles llegar un afectuoso saludo de bienvenida a esta noble institución educativa Juan José Flores y deseos de éxitos a ustedes niños y niñas en sus labores escolares, los docentes de sus actividades pedagógicas y a ustedes nuestros padres de familia en su convivencia familiar en este nuevo año lectivo 2022-2023. Comenzar un nuevo año escolar trae consigo desafíos, responsabilidades, retos, tanto para los estudiantes como para ustedes queridas compañeras, docentes y padres y madres de familia. Sin embargo, el regreso a las actividades escolares representa una nueva oportunidad para construir, renovar, crecer y aprender. Una nueva oportunidad para que ustedes estudiantes se sigan formando como personas responsables, preparadas para afrontar el futuro con las mayores garantías de éxito. Una nueva oportunidad para alcanzar las metas y objetivos propuestos, pero sobre todo una oportunidad para formar verdaderos seres humanos. Recordando que estamos aquí para aprender, tanto alumnos, padres y maestros, y así dando oportunidad a un nuevo conocimiento. Ciertamente este año nos trae nuevos desafíos, los cuales no serán fáciles, pero es seguro que podremos enfrentarlos con la convicción de alcanzar cada uno de nuestros propósitos. A ustedes queridos docentes, se abre las puertas de una nueva experiencia, tan desafiante como gratificante. Ustedes son los responsables de acompañar a los estudiantes en este nuevo andar, por lo que los exhortamos a generar estrategias novedosas que los motiven a comprender, descubrir, razonar, convivir y conectarse a la tecnología para fortalecer la calidad y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. A ustedes queridos estudiantes, ha llegado el momento de esforar los cuadernos, de comprar esa mochila, de ver a sus compañeros y maestras un sinnúmero de ilusiones y sueños por regresar a las aulas. Por ello, hoy comenzamos una vez más la aventura del saber. A ustedes queridos padres y madres de familia, les invito a introducir en cada mochila una gran dosis de amor, confianza, sueño, metas y sobre todo mucho apoyo para que juntos cumplamos y garanticemos un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso en vuestros hijos e hijas. Damos la bienvenida a los estudiantes que se incorporan por primera vez a nuestra familia de la Juan José Flores. Agradezco a todas las familias la confianza que año a año depositan en nuestra institución educativa y asumimos el compromiso de seguir trabajando por el bienestar de nuestros estudiantes y por entregar una educación de calidad y calidez que responda a los desafíos del siglo XXI. El espíritu que nos mueve es de procurar el mayor bienestar para todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. Es por ello que con institución hemos preparado largamente para recibirlos, respetando todas las medidas sanitarias propuestas por el Ministerio de Salud y Educación. Pero somos conscientes que necesitamos de la ayuda de las familias para que todo lo propuesto se pueda llevar a cabo en forma satisfactoria. Con nuestro lema, me cuido, te cuido.